Buenos días amigos y amigas de Notimex TV, mi nombre es Miguel Azúa, nos encontramos en las mediaciones del Senado de la República. Y es que el 15 de junio, el Senado ordenador de actividades azul informó Mónica Fernández Balboa, presidenta del Senado, mediante un aviso publicado en la página web. Explicó que estas medidas se implementarán conforme a la estrategia de reapertura de las actividades sociales, educativas, económicas emitidas por el Consejo de Salud General. Algunos de estos puntos es elaboración de protocolos sanitarios para el renuncio seguro de actividades, filtros de ingreso, toma de temperatura a la entrada de los edificios, repartición de gel antibacterial, caretas y cubrebocas, sanitización o limpieza del espacio, conformación de espacios laborales observando los protocolos de sana distancia. En consecuencia, se verá prever la planeación de espacios con doble capacidad. Tapete de entrada que contenga productos desinfectantes en todos los accesos a las instalaciones, así como las áreas de elevadores en los pisos de estacionamiento, que garantice la limpieza del calzado. Y bueno, como vemos aquí en las imágenes, aquí a mi espalda, están sanitizando las entradas del Senado de la República. Por mi parte ha sido todo, mi nombre es Miguel Azúa y nos encontramos en otras dimensiones más de Notimex TV. ¡Gracias!